Ok, video número 197 del curso de FastAPI. Seguimos avanzando. En los videos anteriores aprendimos acerca de tareas en segundo plano. El framework FastAPI ofrece la infraestructura, los elementos de programa, que nos permite ejecutar tareas en segundo plano. Tareas que pueden tomar bastante tiempo en completarse. A pesar de eso, el usuario puede recibir una respuesta antes de su finalización. Antes de que finalicen las tareas que se ejecutan en segundo plano. Una notificación podría ser enviada al usuario una vez esa tarea finalice. Por ejemplo, tareas que pueden tomar bastante tiempo. El envío de un correo, el procesamiento de un gran volumen de datos. Notificaciones que no necesariamente se deben efectuar al instante. Sino que podrían, digamos, generarse pasadas tantas horas. Esa podría ser una tarea en segundo plano. Bueno, listo. El tema a estudiar ahora es el de metadatos y urls de documentos. Veamos de qué se trata. Cerraré todas estas pestañas, oculto estos paneles. Y ahí ya podemos empezar. Ok, cerraré también estas. Bueno, ahí ya queda. Vamos a dejar chat GPT y pin chat ahí abiertos. Bien. Entonces, dice en inglés metadata and docs URLs. ¿De qué se trata esto? Dice urls de documentos y metadatos. También podemos personalizar varios metadatos, configuraciones en una aplicación Fase API. Listo. Metadatos para una API. Podemos establecer los siguientes campos que serán usados en la especificación de OpenAPI. En la documentación que se genera de forma automática para la API. Esas interfaces que hemos visto. Digamos Swagger. Sería un ejemplo. Uno de los parámetros que podemos modificar es el título, otro, la descripción, la versión, términos de servicio, contacto. Ahí nos indica el tipo de dato para cada uno. Para el título es una cadena. Igual para la descripción. La versión también es una cadena. Los términos de servicio, el contacto es un diccionario, ya que pienso que son varios los datos de contacto. Por ejemplo, número de teléfono, correo electrónico, la dirección, la página web, las redes sociales, etc. Información de licencia. Varios campos que representan la licencia. Observemos que aquí hay un atajo. Seguramente se expande aquí. Para el contacto, el nombre, la URL, el correo electrónico. Solamente eso. Yo supuse que se podían incluir otros. Es muy fácil establecer esa información. Podemos crear una cadena en multilínea, utilizando las tres comillas. Y ahí encerrarlo. Esto vendría a ser como la descripción, los items. Básicamente veo que aquí se puede utilizar una descripción en Markdown. Markdown es el sistema de documentación que se utiliza, por ejemplo, en los repositorios. En los famosos archivos readme.me. Vale. A la hora de crear el objeto FASE API, indicamos el título, la descripción, que es el contenido de esta variable. Ahí vendría la versión, los términos de servicio, que es una URL, el contacto, el nombre, la URL, el correo electrónico, la información de licencia. El nombre, la licencia y la URL, donde podemos saber más. Y aquí viene una ruta. Observemos que después de la ejecución, esto es lo que nos aparece. Está la licencia, los términos de servicio, el contacto, la información en sí de la API, que viene en la descripción, en este parámetro. Ok, entonces, hagamos lo siguiente. Este sería el tutorial número 38. Entonces, este 38. Escribamos aquí, metadata. Metadata. Docs. Urls. Es un archivo. Básicamente, esta carpeta representa un módulo. Por convención, creamos ese archivo. Otro sería, x01.metadata.py. Realizaré un commit. Demostración de metadatos en una API. Y, listo. Entonces, ¿qué hacemos? Escribamos aquí, from, fastAPI import, fastAPI. Creemos la descripción. Esta parte de aquí, si la copio. Esto no es necesario que lo expliquemos paso a paso. Es básicamente el texto de la descripción que utiliza Markdown. ¿Por qué aquí me genera? Ah, falta cerrar con comillas dobles. Tres veces. Existen en internet. A ver. Está pidiendo inicio de sesión. Ahí el chat GPT. Ya inicié sesión. Entonces, give me a list of Markdown. En español lo voy a dejar. Dame una lista con editores en línea para Markdown. Podemos preguntarle ahí. Claro. Uno de los que yo he utilizado con frecuencia es este de stack edit. Vale. Start writing. Aquí nos da un documento. Todo esto es contenido de un archivo de texto plano. Y a la derecha aparece ya renderizado. Aparece ya renderizado. Renderizado. Entonces, si yo copio esto. Y lo pego aquí. Este es el formato que se va a dar. Este es el texto. Y así se formatea. Esta es la presentación de ese contenido. Listo. Ese es un editor de Markdown. Es un recurso bastante importante a la hora de trabajar con documentación. Creemos el objeto FAT API. Entonces, el título. Vamos a escribir esto. Chimichang app. La descripción. Lo que hay en esa variable. Luego vendría la versión. Terms of service. Podemos dejar esta. No sé por qué no autocompleta los siguientes campos. Contact. A ver. Name. Luego viene la URL. El email. DP. Arroba. X. Forse. Example.com Listo. Cerramos llaves ahí. Luego viene. License. Info. El name. Y la url. Bien. Y ahí ya queda instanciado el objeto FAT API. Creemos una ruta. Una ruta. Perdón. Una ruta sencilla. Que diga aquí. Bueno, antes. Un commit que diga. Metadata. O metadatos. Para el objeto de FAT API. API. Listo. A continuación creamos la ruta. Item. Assign. Bien. Y básicamente retornamos. Es una lista. No necesariamente tiene que coincidir con esto. Le agregamos la documentación. Read items with all the information. Ok. Otro commit. Que diga aquí. Operación de ruta para mostrar un listado de items. Ficticios. Ficticios. Bien. Ya está. Entonces. Si ejecutamos esto. A ver. Nos pasamos a. A T38. Escribimos aquí. Ubicorn. Ubicorn. El nombre del archivo. X01. Solamente. El nombre. La extensión la omitimos. App. Guión. Guión. Reload. Ahí empieza la ejecución. Listo. Entonces. Voy a copiar. Copio esta URL. Abro una nueva pestaña. La pego ahí. Y vamos a la documentación interactiva. Entonces aparece esto. No sé por qué no apareció formateado. A razón de qué. Debería. A mostrarse. Así. Qué tendrá que ver. Será. La indentación. Quizás. Bueno. Quitémosle aquí. Este espacio. Esa tabulación. Listo. Entonces. Refrescamos. Y ahora sí. Es que. En un archivo. Markdown. La indentación. Importa. Es relevante. Ahí. Opera la. App. Así de práctico. Qué hay más adelante. Después de esto. Hay un tip. Podemos escribir. Markdown. En la. En el campo. Description. Y. Será renderizado. En el output. Es básicamente. Lo que acabamos. Eh. Mencionamos. Mencionamos aquí. Esto es Markdown. Ya renderizado. Por supuesto. Esto. Entonces. Así luce. Luego aquí dice. Metadata. Para etiquetas. Ya veremos. Eh. En qué consiste. Todo esto. Tag. Pero esto no es. Open API. Tag. Si. Esto ya es otro tema. Entonces. Dejamos. Hasta ahí. Un saludo. Un saludo.